De veras que es un gusto muy grande poder compartir unos minutos con ustedes, con quien fuere, para dar una imagen, una semblanza de Fernando Rendón, poeta de múltiples oficios. Pero yo creo que entre las cosas más interesantes de Fernando Rendón, más allá de su poesía, es haber creado un espacio de comunicación único en este continente, como lo fue el Festival de Poesía de Medellín, porque fue un festival, o es, abierto a todas las manifestaciones, a todos los poetas de todas las lenguas, y sobre todo haber creado un público que estuviese siempre dispuesto a presenciar las lecturas de los poetas, los mensajes que esas lecturas daban, básicamente en defensa de la identidad, de la comunicación, de la paz, de la preservación forestal, es decir, también en favor de todos estos movimientos ecológicos, de los verdes y de lo que fuera, en favor del reconocimiento humano. Es muy importante que sepamos que la poesía, en el caso de este festival y del proyecto muy particular de Fernando Rendón, era un instrumento, un vehículo para defender la dignidad humana, para defender el derecho a la paz que tenemos todos los seres humanos que gusten de la poesía o no. Es importante saber, en este sentido, la poesía para él y para muchos de nosotros era una forma de entrar a difundir lo más puro, lo más transparente de las civilizaciones. Eso es sumamente importante. Más allá del gran inmo que sea, yo he visto a personas en esos festivales enormes, multitudinarios, multitudinarios que se estallan, donde personas, campesinos y obreros, los he visto subidos a grandes árboles para poder escuchar, evadir el sol, por supuesto, y escuchar la palabra de los poetas de numerosas naciones, en inglés, en francés, en hebrido, en portugués, en alemán, en ruso. Y al frente de esa experiencia ha estado ese poeta colombiano que todos queremos, que se llama Fernando Rendón.